Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otro video colaborativo. Esta vez es con Damaris del canal Damaris Makeup. Si no la conocen todavía, que no dudo, obvio, porque bueno, esta colaboración no es la primera colaboración que hago con Damaris. Y me da mucho gusto hacer otro video colaborativo con ella o contigo, Damaris. Pero bueno, si todavía no la conocen, obvio, el enlace a su canal va a estar en la cajita de información para que después de ver este video vayan a su canal a ver su video. Y bueno, Damaris y yo nos pusimos de acuerdo a hacer un video colaborativo y se nos hizo muy, no sé, divertido, digamos, divertida la idea hacer un video diferente. O sea, que no sea un video de maquillaje, un video tutorial o cosa así. Si no, quisimos hacer algo diferente y decidimos hacer este reto de maquillaje reverso, maquillaje inverso, maquillaje al revés. No sé cómo lo quieran llamar y pues nada, entonces vamos a ver qué tal me va el día de hoy. Y como les acabo de decir, después de ver mi video, por favor vayan a su canal. Si ustedes vienen de su canal, yo espero que se queden en este su canal, que se suscriban, que se queden no solamente a ver este video, sino los demás videos. Y pues nada, vamos a empezar. Y bueno, entonces les explico un poquito de qué se trata el reto. No quiero que este video se haga kilométrico, o sea, de unos 40 minutos, así que lo voy a hacer con música. Y bueno, con uno que otro comentario tal vez. Entonces, ¿de qué se trata el reto? El reto se trata de hacer el maquillaje al revés, obvio. Es decir, cada persona tiene, bueno, su forma de hacer el maquillaje o los pasos que da cuando lo hace. Es decir, por ejemplo, yo siempre empiezo mi maquillaje poniéndome una crema humectante, luego el primer, la base, bla bla bla, ¿no? Y termino mis maquillajes siempre con algún color de labial, ¿no? O sea, lo último que me pinto, digamos así, o me maquillo son mis labios. Entonces, en este caso tendré que hacer al revés. Lo primero que me voy a maquillar van a ser los labios. Y la última cosa que me voy a poner en la cara va a ser la crema. Y pues vamos a ver qué tal el resultado, ¿verdad? La verdad es que me da curiosidad y me da miedo a la vez. Por esto no me ven con, o sea, estoy haciendo una gota de maquillaje el día de hoy. Y pues nada, no se espanten. Y pues nada, entonces si les gustaría ver qué tal me va, obvio, prepárense un tecito, un cafecito y vamos a empezar. Bueno, resulta que mi cámara no estaba grabando. No grabó los primeros tres pasos que di, digamos, de este reto. Pero yo digo que fueron los más sencillos, los más fáciles. Nada muy, este, wow, digamos así, muy emocionante. Así que no pasa nada. Nomás les enseño que apliqué este labial líquido Liquid Catsuit de Wet n' Wild. Este es en el tono Give Me Mocha. Como yo siempre termino con algún color de labios, digamos así. Entonces, este fue mi primer paso. Luego me hice las cejas, a ver dónde está. Me hice las cejas con este trío de Beach Cosmetics Flawless Brow Trio. Este es en el tono Light. Yo utilizo el tono del centro. Y bueno, y ahora acabo de aplicarme una máscara de pestañas. Como el paso siguiente que es esta Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Y ahora sí que yo creo que empieza la diversión. Y vamos a ver este, qué es lo que sigue en mi caso. Ahora seguiría el delineador. Y luego ya las sombras. Y en cuanto a los ojos voy a terminar con un primer. Que realmente sería el primer paso que daría. Así que, seguí. Bueno, ya me hice el delineado. No salió tan mal, no fue tan difícil. Pero ahora sí, vamos con las sombras. Y como ya traigo el delineador puesto. Creo que ya ahí sí se va a poner buena. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos con los ojos ya todos listos. No iba tan mal tal vez hasta que me puse el primer y realmente ya desaparece el color del párpado. Obvio, el delineado ya no parece del color del que debería de ser. Que es un café muy oscuro, parece negro. Pero la verdad es que ya ahora parece, no sé, de qué color. Gris tal vez, yo qué sé. ¿Verdad? Y bueno, ahora lo que sigue es la parte de la cara. Y pues nada, de la cara yo normalmente no hago contorno, no bronceo. Bronceo rara vez, digamos. Entonces, el día de hoy sí voy a broncear mi cara un poquito, nomás por el video, digamos así. Entonces, el iluminador, rubor y bronceador son de los últimos pasos que yo hago en cuanto a la cara. Entonces, en este caso van a ser de los primeros. ¡Gracias! 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 Bueno, así se ve ya mi cara con los tres primeros productos de la cara. Iluminador, rubor y bronzer o bronceador. Este, realmente sería, primero me pondría un bronceador, luego el rubor y luego el último iluminador. Y luego, este, sigue corrector y la base. Realmente, primero me pongo la base y luego el corrector. Ahora vamos a hacerlo al revés, obvio. Y vamos a cubrir toda la belleza que acabamos de... ¡Gracias! Así me veo con el corrector y la base. Y si, bueno, se pudieron dar cuenta, también puse un poquito, no frote demasiado, pero puse un poquito de base en los párpados y en las cejas. Porque realmente, este, cuando me maquillo la cara, es decir, pongo la base, siempre paso, o sea, por toda mi cara, tanto las cejas como los ojos. Porque normalmente no traigo nada, como, no como en este caso. Entonces, obvio, ya las sombras se ven menos, digamos, los colores menos fuertes, al igual que el delineado, al igual que las sombras que, o la sombra que puse en las cejas. Y bueno, ya desapareció el bronceador, el iluminador y lo demás, lo que puse en la cara. Y bueno, entonces ya casi, casi ya estamos terminando. Lo último, bueno, los últimos dos productos que me faltan es el primer de la cara, ponerlo. Y luego la crema, que realmente es el primer producto que normalmente... Y bueno, ya está listo. Este es el maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si recrean este maquillaje, por favor, compartan conmigo sus fotitos o sus filmes. No, es broma, obvio. Bueno, ya me puse mi crema como pudieron ver. Y como me la pongo tanto en los párpados, en las cejas y todo, pues, todo lo embarré realmente. Tengo un poquito de crema en las manos y los demás productos en las manos. Los labios poco perfectos, porque obvio, cuando me pongo crema, no estoy así... Ah, 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 o sea que mis labios... O sea, no. Entonces, bueno, ese es el resultado del maquillaje al revés, reverso, inverso, lo que sea, como lo quieran llamar. Ya tengo mucha curiosidad de ver qué tal le fue a Damaris en este reto. Espero que mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, este, yo no saldría así a la calle. Bueno, tal vez abrir la puerta nomás, pero no saldría así a la calle, porque, bueno, parece como si, no sé, hubiera regresado de una buena fiesta. Me hubiera dormido en mi cara, literalmente, y no sé. Y aquí estoy, ¿no? Despierta en la mañana tomándome mi café, no sé. La verdad es que horrible, pero bueno, fue divertido. Espero que ustedes también se hayan divertido aquí conmigo. Comenten, por favor. Suscríbanse a este, su video, a este, su canal. Denle me gusta. Les mando muchas besos y abrazos. Los y las invito a ver otros videos más normales de tutoriales. Y se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.